Ochoca allí con Carrillo, juega afuera con Betelmi, que se anima y lanza de... ¡Truas! ¡Quema la malla! De Carrillo, Clark con Betelmi en la esquina, que lanza de... ¡Truas! Triple para Betelmi Con su segundo triple del partido Para Montero, increíble, Betelmi Lanza de... ¡Truas! ¡Quema la malla! Con ese tiro de... Queda a atacar allí a Will Davis, consiguió el pasillo, juega afuera con Betelmi, que lanza de... ¡Truas! ¡Bueno! ¡Ey, llamas! Triple para Luis Betelmi Con unirlo haciendo de las suyas, fijales Defiendo la ofensiva, juega en la esquina, con Betelmi, que lanza de... ¡Truas! ¡Sí! ¡Llama la malla! Con ese tiro de larga distancia ¡Truas! ¡Llama la malla! ¡Llama la malla! ¡Llama la malla! Gracias.